Con pancartas, mensajes de apoyo y mucha emoción fueron recibidos los barranquilleros Amilcar y Jonathan, participantes del Reality Protagonistas 2017. Jonathan, ganador de este concurso, arribó a la ciudad en compañía de Abby, la mascota de la casa estudio. Familiares, amigos y por supuesto su novia y también ex protagonista Laura O estuvieron presentes para recibirlo. Barranquilla pudo saludar de cerca a sus protagonistas durante el recorrido que realizaron desde el aeropuerto Ernesto Cortizos hasta la Plaza de la Paz. Mucha suerte y éxitos en cada proyecto que emprendan estos talentosos jóvenes que dejaron en alto el nombre de la ciudad.